El objetivo es simple, lograr que cada tres y cada seis años los partidos políticos en el poder no estén cambiando de color y politicen estos espacios públicos como son edificios, mercados, parques y jardines, también lo que es papelería y todo lo referente a lo que son los entes gubernamentales. Me parece que lo que hemos escuchado de la ciudadanía ha sido que de qué le sirve a las y los juzgados que cada tres y cada seis años se cambia el color. Si cae el partido del color rojo, pintar todo el rojo. Si cae el partido del color amarillo, pintarlos y amarillo y así, consecuentemente. ¿Y eso de qué le beneficia a las y los ciudadanos? Porque el gobierno finalmente es de todas y para todas. Independientemente de que los partidos políticos o grupos llevan a las personas al poder público. Y por eso, cuando se llega al poder, este no debe de identificarse con ningún color del partido o movimiento en particular, sino que el servicio público debe de comunicar eficiencia, eficacia y responsabilidad. Donde el servicio público debe de ser identificado por sus ciudadanos como gobierno, como institución, como autoridad, como el que le resuelve. Y no como un poder público a fin de cierto partido o de cierto movimiento. Hemos llegado hasta acá y quiero agradecerle de antemano el trabajo en conjunto en todas las mesas de trabajo que se ha realizado al diputado Jaime Natales por su convincente responsabilidad y desde que inició exponiendo como su punto de exorcio algunos ayuntamientos desde el año pasado y que lamentablemente los ayuntamientos hicieron oídos sordos. Muchas gracias diputado Jaime Natales.